Y algo que sucedía el fin de semana, más precisamente el día viernes, y nos sorprendía a todos, tiene que ver con esta ballena que quedó varada en cercanías a nuestra ciudad, en cercanías a Río Grande, y fue hallada en la zona del Paso de las Cholgas. Lamentablemente este cetáceo estaba sin vida ya cuando fue hallado por el personal de Defensa Civil. Para conocer más sobre esta situación que se presentó en nuestra ciudad y cuáles son las recomendaciones a la población, ya la tenemos en línea a María Luisa Carranza, ella es directora de áreas protegidas de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Tierra del Fuego. Muy buenos días María Luisa, Florencia Baso te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos gentilmente en esta mañana. Ana, queríamos conocer cómo ha sido el trabajo que han desarrollado desde la Secretaría de Ambiente y qué recomendaciones nos podés brindar a los vecinos y vecinas de Río Grande, que sabemos en este tipo de situaciones por ahí la curiosidad es más fuerte y hay personas que se han acercado hasta el lugar, se han querido sacar fotos, han querido tocar a esta ballena que quedó varada y quizás no es lo más recomendable, ¿no? No, mira, nosotros entendemos que sea algo que llame la atención, pero bueno, no es la primera vez, en todas las costas atlánticas se han detectado casos, es más, del año pasado cerca de Sancia de Diamante. Sí, lo ilegal es no acercarse, digamos, no tomarlo como un entretenimiento, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, nosotros nos dieron aviso por parte de Defensa Civil Provincial y se estuvo trabajando durante el fin de semana con la gente del municipio, la gente de prefectura y el personal, bueno, los profesionales del Cádiz. ¿Y qué estuvieron haciendo con los representantes de cada una de estas instituciones? La prefectura montó una guardia, digamos, para ver durante los primeros días, para ver un vallado, ¿no? Porque se tenían que trabajar ahí, las biólogas del Cádiz tomaron un par de muestras y, bueno, para tener vallado el animal, digamos, hasta que ella llegara. Bien, ¿y para qué son estas muestras, María Luisa? Mira, ellos hacen distintos tipos de estudios, dice, ya tienen como un registro dentro de lo que es el museo, la institución de ellos, de distintos ejemplares y, bueno, desde ahí, ¿no?, lo que buscan es analizar la situación. No creo que lleguen como a una conclusión de cuál fue la causa, ¿no?, pero sí, sí la idea, obviamente, es mayor conocimiento. Esto, si bien es un, o sea, se encuentran animales, ¿no?, se conoce como un poco de la biología también comparado, no es un animal que tenemos frecuentemente. Claro, ¿y hay alguna hipótesis que se maneje en lo que tiene que ver con este varamiento? Porque las imágenes que se mostraban a través de las redes sociales daban la sensación que esta ballena estaba herida o estaba lastimada en uno de sus laterales, ¿puede ser? No, se supone que ya entró muerta y que el mismo trazado del animal fue lo que produjo las heridas. Ajá. Sí, 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 sí. Bien. Y ahora, ¿cómo se va a actuar? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Va a quedar allí hasta que se descomponga totalmente? ¿Se la va a trasladar? ¿Cómo se piensa esto? No, mirá, te cuento. En general, todo animal queda en el lugar. Porque sirve de alimento a esta cadena trófica, ¿no?, que tenemos. Bueno, es un área protegida, es un proceso natural. De todas formas, la gente, bueno, las biólogas del CADI plantearon la cuestión de poder trasladar el animal porque sería el único ejemplar completo que habría en el museo. Ajá, o sea que estarían pensando en trasladarla. Sí, pero, digamos, no lo podemos, o sea, hoy no te lo podría confirmar. Digamos, obviamente, esto, ella es el grupo de expertos, ¿no?, va a estar analizando esa situación. Bien. Y ahora, en lo que tiene que ver con el trabajo de ustedes como áreas protegidas, ¿cómo continúa? Nosotros en esta semana tendremos que coordinar los trabajos con su factura a través de la coordinación nuestra de la Secretaría. Y, bueno, digamos, ver con este seguimiento, tratar de contactar con ellos, ¿no?, para facilitar a ellos las cosas. Y también con municipio, ¿no?, porque Reserva Costa Atlántica es lindante del municipio de Río Grande. Claro. ¿Cómo calificarías, María Luisa, teniendo en cuenta ya los antecedentes que hay y, bueno, y este episodio en particular del día viernes, ¿cómo calificarías el accionar de las distintas instituciones? ¿Están trabajando de forma coordinada? ¿Hay cuestiones que hay que mejorar aún? ¿Cómo es tu visión con respecto a esto? Eh, mira, no, te digo, me sorprendió y creo que a todos el tema de que hemos podido trabajar al menos cuatro instituciones al mismo tiempo en el lugar y todos juntos, ¿no?, Prefectura, CAVIC, Municipio, nosotros de la Secretaría y antes también lo que fue Defensa Civil Provincial y Municipal, ¿no? Entonces, eso realmente ha sido como un trabajo de todos. Ha sido positivo. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, María Luisa, te agradecemos este contacto, te agradecemos la conversación con FM 106.9, con la radio de la universidad. Nos interesaba justamente difundir la situación actual que llamó la atención durante el fin de semana, las fotos también que se viralizaron a través de las redes sociales y, bueno, y las recomendaciones fundamentalmente también a la población. Sí, 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 bueno, eso sobre todo, no acercarse al lugar, o sea, como son animales que, o sea, naturalmente deberían quedar en el lugar, es un suceso, es otro evento más, digamos, y, bueno, entendemos el tema de la curiosidad, pero tampoco es bueno que esto sea tomado como un circuito turístico dentro de la ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. No, de nada. Que tengas buen día. Hasta luego. Hablábamos con María Luisa Carranza, ella es directora de áreas protegidas sobre este varamiento de una ballena el pasado viernes en cercanías a Río Grande, en el paso de las Cholgas y, bueno, y la curiosidad de algunos vecinos y vecinas que se acercan a este lugar, pero también está el trabajo organizado, el trabajo mancomunado entre instituciones para investigar y para prevenir este tipo de hechos.